qué onda players cómo estamos yo acá disfrutando de god world 3 lo que pasa es que no puse la camarita encima tal vez venda esta cuenta de playstation así que donde tengo este juego así que me gustaría jugar al juego cuanto antes pero no dejar de disfrutar esta obra maestra si me lo termino sería creo que la la séptima vez que me termino este juego o la sexta nada es una locura y eso que no es mi god world favorito nos estamos olvidando de esto dice los tres jueces los reyes mí no voy a con ir a la mantis pero déjame leer pedazo de forro a ver si me deja leer de vuelta así tratan a la gente a no tenía nada bueno bueno no me dejaron leer nada que falta de respeto a papito créditos bueno acá lo iluminaremos más tarde preparate que vienen los minotauros el loco espoileaba todo va al otro el otro ahí va guarda que esto donde empiezan a correr ahí está ah como extrañaba esta jugabilidad por favor para 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 el loco re acelerado estaba mira mira esto qué épico por el amor de dios qué bien que se ve papito créditos qué música qué pedazo de juego es todo lo que voy a decir durante la serie ahí está después vendremos más adelante rompemos los jarrones como siempre tiene una manía de romper jarrones del loco no esto para hacer de play 3 mira lo que es eso a una distancia dibujado padre tú no eres mi hija no pero sé quién eres me conoces dijeron que vendrías muestra te haces otro truco de los tuyos como siempre espantano te estás cometiendo un error bastante grave pelea cobarde qué ansioso kratos relájate dentro de muy poco tendremos tiempo para jugar qué larga que la hace a de se vení para acá vení para acá vení dale dale loco está con un inmaduro lo que si esta parte es bastante silenciosa como que te corta un poco el rollo de cómo veníamos al principio que veníamos a destrozar todo viste si hubiese tenido un poco más de ese ritmo el juego 10 puntos ahí va nada que enviarle a Nathan Drake una carta a ver una notita nota escrita por un alma torturada él era mi responsabilidad mi deber era educarlo para que se extinguiera del bien y el mal quienes se acercan a él quienes se acercan a él sufren o mueren su esposa su hijo su hermano y ahora yo le fallé como a madre y como persona yo debo pagar por sus pecados castígame a mí por sus errores y concédele la red y no sé si es a ver puedo pasar ahí está no sé si es el señor del barco del principio de gado war 1 que le robamos la llave y lo dejamos caer en la garganta de la hidra ¿no? de la madre hidra y oleee y esa ahí va te agarro te revoleo mira que hermoso que hermoso decía el loco mira como quedó Kratos manchado de sangre un sanguinario la carnicería ya hay que hacerle otra habitación ya me parece hasta que explota que onda suscríbanse al canal que hermoso como extrañaba esto es que gado war es la dosis anual viste cada tanto tenés que jugar a este juego si te encanta la saga yo creo que cada tanto alguno tenés que volver a rejugar eso me pasa a mí como fanático lo lindo es que tenemos variedad a los fans ya con gado war son nueve juegos así que tenemos varias entregas y te puedes hacer lanzarla de fruta jugás lo que querés nota escrita por un alma torturada podría haberme salvado esta era la nota para Kratos de esta estaba hablando este es el hombre del barco el capitán del barco el que habíamos tirado en el primer juego dice mi vida dependía de él pero prefirió desentenderse quizás yo solo era un capitán de barco pero me trató como si no fuera nada él es el culpable de mi tormento espero que sufran el Hades igual que yo maldito pelado hijo de mil puta fantasma de Esparta ahí va no este juego me lo conozco como la palma de mi poronga a tirar a cualquiera un asqueroso loco no maduraba más ahí va no hinché las pelotas no no dale corre 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 hay que sacar esto pero obviamente nos van a romper las pelotas no acá dispara acá dispara dispara acá me dieron pa' que tenga guarda que no vamos a explotar eso y me voy a poner muy triste va a disparar bueno cae cae al mismo tiempo impresionante vamos a agarrar vida que estamos en la miseria la música de God of War como siempre dando en la tecla vamos peladito ya vamos cargando la patada la patada materna cuando te portas mal vista buenísima listo no perdamos tiempo no 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 a este no a este no cabeza de pija ahí va y explota y allá vamos here we go más de uno nos cagamos las patas en esta parte acá tenemos para y vamos vamos lentito para que vean que pasa que pasa que pasa estas partes así me hace acordar un poco a juegos de terror a Dante's Inferno también tiene estas cosas estas cosas tétricas creo que ya nos podemos mejorar bastante pluma de fénix adquirida acá tenemos los 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 orbes rojos dale que me cago quemando tirar cualquiera para una ventilada de huevo le paso por ahí esa faldita como va Bueno, estamos bien Ese lo dejamos ahí Creo que tenemos otra notita Este momento es muy silencioso, la verdad Nuevo enemigo, gente Después de leer esto Las fosas del tártaro Las abrazadas tierras se extienden Hasta donde se pierde la vista Hola Sí, ya con el God of War del 2018 no dimos cuenta igual Bueno, un gusto haberlos conocido Espero les vaya muy bien Y nada, bendiciones para todes A tirar cualquiera La semen a tirar cualquiera La fragua Déjame tranquilo Ya te he dicho Que ya he pagado el precio Mantén la calma, Dios Herrero Fantasma de Esparta Eres tú Vaya, vaya, vaya Creía que Zeus ya te habría matado Y yo que ya habrías escapado de esta cueva Zeus acabó encerrándome aquí Pero tú eres la razón de que viva atormentado Yo no te hice nada malo, Hefesto Solamente tengo interés en un olímpico Bueno, mientras solo se trate de un olímpico Estoy buscando la llama del olimpo ¿Tú sabes lo que es? ¿Con qué fin, espartano? Para cumplir la tarea que me propuse Y ahora dime ¿Sabes algo de la llama? Todos los hijos verdaderos del olimpo lo sabemos Todos respetamos su poder Pero no debes dejarte engañar por su fulgor Ni los dioses ni los hombres pueden sobrevivir a su llama Yo solo necesito encontrarla Si sabes cómo salir del inframundo Seguro que también sabes dar con la llama del olimpo Has resultado ser de gran ayuda, Hefesto Un homo erectus Para los que no saben en este punto Hefesto sería el padre De la niña que vimos como estatua Y ahora tenemos el desafío De girar esto Pero seguramente me van a querer linchar Por favor, eh Paz, amor y paz ¿Sí? Ah, bueno En el siguiente round seguro Ya la veo venir ¡Fuuu! La cantidad de orbe que me hago acá Me da pena igual matar animales Y muchos dirán Sí, son píxeles, bueno Pero igual vos te estás dando cuenta Que estás haciendo igual Por más que sean píxeles Pelotudo Ah, viste ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Loco de re agresivo Bueno ¿Me van a dejar girar esto? Y no Y no No, no Qué buena gente Estás re excitado ¿Kratos? ¿Cómo es que me conoces? Eres el fantasma de Esparta Todos saben quién eres Todos te tienen miedo No hay ninguna razón para eso Yo no te tengo miedo Me alegra mucho que no tengas miedo El miedo es una carga pesada Yo no soy una niña, Kratos Me da exactamente igual lo que seas Las preocupaciones que tengo son otras Kratos, por favor Tienes que liberarme La búsqueda de la libertad tampoco es en ti No puedo irte Espada del Olimpo ¿Qué hacía la espada ahí, gratuitamente? Mira Que lindo La apagó, la apagó Ahí está Porque me consume toda la batería Ahí está Ahí está Cómo retumba el sonido Cuando chocan las espadas Contra el suelo Es impresionante Literalmente sentís que Que es real lo que estás viendo Como que se siente más inmersivo Hay que entrar en la pelela de Hades Algo más por acá No Y vida Cómo voy Uh, desperté los perritos Ah, pero Ya con uno me alcanzaba Ahí va Vamos a aprovechar No le pude sacar Ni una cabeza con la espada Bueno Nos acercamos Pero igual Pensé que iba a alcanzar un poquitito más Uh Claro Yo puedo usar mi escudo, ¿no? No Está cachisteando como nunca También le quemó la cola Bien Entre ustedes Péguense Estamos bien Estamos bien Bien Sirve, sirve Están cagando a trompadas Guarda, guarda, guarda Bien Uno más Qué épico Por favor A pesar de los años A pesar de los años Sigo jugando esto Y No pierdo ese entusiasmo, ¿no? De ver lo que va a pasar Qué loco Y cuando te gusta mucho algo, viste Lo mismo le pasa a mucha gente De correr en Redemption 2 Por ejemplo Me han contado que A pesar de ser un juego bastante lento Y todo Lo han rejugado un montón de veces A pesar de que es un juego Este que no es lineal, viste No es tan lineal Ahí está uno menos gente Y yo digo Cómo puede ser, ¿no? Y lo mismo Bueno Esa gente debe pensar de mí Debe estar pensando Cómo puede ser que a este Le guste tanto God of War Pero bueno Es cuestión de gustos, obviamente Pero Pasa eso, viste Apa Ya No, no Me estoy Estoy jugando, pero Para la mierda Ahí está Nada, el diseño de esto es Uff Ten, ten Y ahí festejamos Este es el festejo de créditos De papito Kratos No, mirá Lo que es esta Cacho de puerta Qué linda trampita Qué linda trampita Ahí va Nos sacamos la pulga de encima Es que para Kratos es una pulga, viste Ahí va Gol Bueno, estos enemigos prácticamente están para ser cacheteados No presentan ningún desafío, pero bueno Mirá Bien, bien Azul Otra cartita Nota escrita por un alma torturada Hades, te suplico a las puertas de tu palacio Ten piedad No me he convertido en lo que querías No están saldadas mis deudas Hasta cuándo deberé esperar un rescate que no llega Él es un dios Mientras yo me pudro y sufro Libérame Para que pueda vengarme Ahí está Costó, eh Costó Palacio de Hades Bienvenido, espartano Adelante Estás en tu casa Esta vez No volverás a salir Bueno, entonces recibíme bien, pelotu Pará, pará, déjame mover Déjame mover esto Pará, pará, pará Pará Uy, va a caer Me habrá sacado vida Me acabo de agarrar vida A ver Ah, qué bueno Uh Bien, bien, bien Ahí está Esto me da Orbes Que la ira de Esparta Cargue tu espada Kratos Y la verdad no tengo ganas ahora, eh Porque se viene Hades, ¿viste? ¿Cómo? Y claro, después de que le maté a la mujer ¿Viste? ¿Viste? Ahí Ah Mira cómo entró Jajaja Dame los perros Dame los perros Uh Perfecto Ahí está Kratos ahí lo agarró Para que Pueda entrar en el plano del video ¿Viste? Dijo, para Ahí lo Esbancame y lo agarró Lo acomodo bien Así lo podés ver Uh Te voy a cubrir un poquitito más Ahí, ¿lo probamos? Oh Y es Aidu Algo más por acá Bueno, sí, sirve Sirve romper y tomarse el tiempo Qué palacio que te mandaste, eh A ver si me voy acordando un poquitito Qué bien Bueno Me da mil ¿Quedaría en mil? No No me dio en nada Acá tenemos uno oculto Que me da lo que necesito Gracias, Marta Vámonos Para que me bugueo Para que me bugueo, eh Un asco el sonido Ya, ahí se nota que nos metemos en un lugar Bastante Perturbador ¿Viste? Mira quién está La esposa de Hades En el pedestal Hay grabado un epitafio Aquí ya se Persephone Reina del inframundo Y esposa de Hades Yo me pongo acá Por lo menos Para que caigan las escaleras Ah, me tenía que ir a buscar Me parece Algo para trancar Estas Ahí está, mira Pero bueno Es obvio que Que no me la van a poner tan fácil ¿No? Para, para, para Ahora estás el mismo Lo siento Se parece a la villa Donde yo vivía Ah, ni lo pateó Nooo Bué Pará Maleducados No Me matan Este me voy Me voy Te dije Buena Buena Pero Peor que las polillas Los hijos de mil Pud Bueno Tuve que hacer Lo que no quería Ahí va A laburar Como siempre Ya estamos Bueno Quedaría ese brazo solo Ahora sí Obligamos a la estatua A permanecer Y ahora podemos Encarar Definitivamente Hades Uno de los mejores Personajes Uno de los mejores Jefes de Toda la saga Ahí va ¿Estás preparado? Me dio choto Como entró Pero bueno Kratos Me alegra Que tengas tiempo Para nosotros Tenemos Que hablar Percibo Cierta hostilidad Kratos Oh Qué recuerdos Entrañables En verdad Me dejamos Bueno Vamos a hablar Un ratito Dale Tantos pecados Has cometido Contra mí Ah Si Mataste a mi sobrina Atenera Y ¿Qué más? ¿Qué más? Ah Y mataste a mi hermano Poseidón Y no he olvidado Que fuiste tú Quien se encarnizó Con mi hermosa reina Te ve sufrir Como yo He sufrido Tu alma Es mía Parada Jansun Mirá Kratos Cómo se la Se la aguanta Por el amor de Dios Mirá lo que es esta bestia Estoy hablando de yo Hablaba re mal Estoy hablando de mí Estoy hablando Un burro Me piso en el aire No Pará Pará En el aire Mirá Más pinches Para tu colección Si se nota Porque yo soy más limpio Viste Oh Esta parte Es espléndida Espectacular Mirá Mirá Parece que lo están Filmando en vivo Esa parte Y las espadas Ni habla Me las tengo que comprar Las espadas En escala real Las tengo que tener Si o si Como todo fan De God of War Ahí va Agarramos un poquitito De vida Aprovechamos un poco Que para algo La tenemos también ¿Dónde vas? Gracias a Dios Bueno Vas a gorda No Buena 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 Me cacheteó en el aire Es épica Esta batalla Yo hasta te diría Que es la mejor Del juego También está La de Kronos Viste Esa En el top Tiene que estar Para mí Ahí va Se las lanzamos ¿Ves? Claro Claro ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Le estamos Le estamos Tirando Escupitajo De dragón Tiraba Fruta Cómo se pone El ambiente Un espectáculo Carnicería A domicilio ¿Qué tiene? ¿Conexión Bluetooth Esto? ¿Esto? ¿Esto? ¿Qué te rí? Contame el chiste Si nos rimos los dos Gordo Pelotudo Ah Era para allá Era para allá Era para allá Le salvé De pedo Me parece Oh no Te la regalo ¿Qué hice? Ah no Pedote Te penetra El orto No 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 Corre Corre Concha De tu madre Se huyó Jajaja Miró 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 Che Pará 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 Esto Esto no tiene sentido Pará Pará ¿En qué modo está? Me parece que esto está en modo fácil Gente Y no me di cuenta Me parece que Ah Ya sé Ya sé Cuando vino mi primo Se lo puso en juego En modo fácil Me parece que ahí ¿Eh? Claro Porque él estaba jugando su partida ¿Viste? No no Ahora lo voy a tener que Voy a tener que ir al menú Me olvidé Me olvidé Y ponerlo en el modo normal Y ponerlo en el modo normal Me parece que sí Está en Ah ya Creo que está en el modo fácil Mala mía Mala mía Vamos para atrás Gratos Mirá como Rebolea esas cachetadas En forma de hoja Claro Esta parte no era así Esta parte yo me puedo mover Vamos para atrás Ahí está Mirá mirá Cuarta Claro Ahora sí Ahora sí Ahí está Ahí está Ahí está Mirá mirá Por favor Y esto ya no tiene sentido Ya de lo épico que es De eso estoy hablando Como lo humillan loco Impresionante Y le roban las armas encima Le roban las armas Ahí está Garras de Hades A probarlas Vamos a probar estos nuevos juguetitos Que tenemos Encima de los combos que se manda Es intolerable Ah Luego está re indignado Es impresionante Mirá mirá Ah no Pero con vos Con vos vivo todo el año En la carnicería Claro Ahí tengo que saltar Bueno Él No sirvió nada Ahí vamos Por allá Me da Me da un poco de impresión No te voy a mentir Enough 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 Estoy pegando ahí Donde está toda la Toda la carnecita fresca Se falta poquito Gente Y ahí estamos No No tiene piedad No 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 $ y ahora se van todas las almas que él capturó se desprenden el caos que desatamos con dos muertes y acá se puede ver que él no estaba muerto como que se quiso agarrar, viste se quiso aferrar de la roca pero las criaturas del mar de este lago se lo recontra devorar ya para mí ahí ya lo mataron vamos a limpiar un poquitito la sangre acá no sé si había algo acá casco de Hades una valiosa propiedad de Hades supera el juego para usar este objeto le metemos ni trabajo del agua mirá donde nos metemos ahí lo tenés Hades las pirañas estas berretas ahí estamos ya que está nos hidratamos un poquito invocación de almas invoca un alma para atacar a tus enemigos ahora lo podemos probar ahí está el alma si me lo decís así hago todo lo hago con unas ganas mirá que bien por favor que juegazo ahí va ahí va ahí va sentíte un nene conmigo o una nena y ahí va ¿cabía algo? no nos mandamos espero terminar la serie antes de que salga God of War Ragnarok y en un futuro traeré God of War Ascension para ya tener todos los juegos en el canal para que cuando yo sea más grande diga mira a ver tengo ganas de verme jugar a este juego tan glorioso para tener de recuerdo viste porque con Youtube yo no en Youtube yo no gano un mango viste que te que creo que te diga no acá no te voy a mentir pero también la idea es pasarla bien viste ahí está mirá Kratos ¿eres tú? esto significa que el señor Hades ha dejado de gobernar el dios del inframundo han muerto ¿muerto? la verdad es que Hades merecía sufrir pero no creía que se le pudiera matar los olímpicos acostumbráis a sobreestimaros interesante lo tendré en cuenta espartano sin el alma de un dios la puerta de imperio no obedecerá a Kratos lleva siglos sin utilizarse seguro que no funciona si no ya habría visto a mi hermosa sabes Kratos yo no fui siempre así un monstruo tiempo A fui el más valorado artesano del olimpo Zeus me concedió la mano de la hermosa Afrodita mi madre Hera se sentía orgullosa de mí pero el día en que mataste a Ares todo acabó para mí aquel día Zeus se convirtió en el enemigo que conoces aún peor se llevó a mi querida hija Pandora la razón de mi existencia me paso aquí todo el día intentando rehacerla y fracaso una y otra vez ella sigue viva espartano lo presiento tú tú Kratos tú podrías devolvérmela tu hija no es para nada asunto mío pero seguro que puedes entenderlo tú también fuiste padre ahí como que lo dejó le cambió el chip y esas cachetadas de realidad cada tanto hay que dársela a la gente son de la mejor manera porque no es que le dijo fuiste un padre pedazo de pelotudo no se lo dijo bien no enche las bolas no enche las bolas te dije no enche las pelotas para 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 ubicate 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 irrespetuoso irrespetuoso de mierda ojo encima lo dejas sin cabeza viste bueno bueno cálmense este lo voy a matar así nomás mi número impresionante también se puede contrarrestar eso bueno vámonos mirá como quedó qué impresión se ve espectacular perdón pero necesito vida lleno de sangre loco recuerda tu cometido Kratos el ocaso ya se acerca su muerte es la salvación ten esto por seguro Atenea Zeus va a morir llegamos al otro escenario gente adelante ah épico mirá lo que es esto la ciudad olimpia no mirá 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 nada nada impresionante imagínate imagínate el Godward Ragnar lo que va a hacer Asgard si esto se ve así por favor anda vieja traidora lo que me obliga a hacer el juego pero bueno Gaya Gaya habló de más y le volvió la misma mierda Kratos es que no significo nada para ti solo eres un simple instrumento Gaya nada más he de enfrentarme a Zeus es preciso que los titanes derriben el Olimpo no esta es mi guerra no la tuya que épico que épico este juego esta puerta habla por sí sola vamos demuestra tu valía como héroe aniquila cuantos enemigos se crucen ante ti y las puertas se abrirán que onda para 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 no le dan de comer a estos perros loco hay pero porque no te rascas el orto ten 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 miró espectacular y ahora si con eso abrimos la puerta esta solamente de vida si ya te dejan ahí la cajita de orbes viste de vida como diciendo sabemos que te van a dejar con el culo mirando al norte así que aprovecha ahí bien lindo jarrón el que rompí parecía el legado world del 2018 vamos allá claro yo matándolas ahí va así que espero les haya gustado muchísimo nos vemos en otro video de higado world número 3 la parte número 3 donde concluye una trilogía que luego continuaría con el tiempo y nos daría muchísimas más sorpresas de las que hubiésemos esperado así que nos vemos en otro capítulo si te gustó este y si tienes ganas de seguir viendo más en el canal del mundo de un player nos vemos en la próxima gente chau 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 ch Gracias.